Nos afecta bastante porque en el transporte tiene que uno pagar taxi de por gusto, madrugar y nada, ¿verdad? Y uno viene porque tiene necesidad realmente. Fíjese caballero que visita hoy no hay, solo tenemos encomienda a las 9 en adelante y lo que es información de pacientes. Solo encomienda y... Ajá, y información de pacientes. Sí, hay visitas, solo tenemos lo que es jueves, pero con eso que no tenemos luz, posiblemente no vaya dejo porque no nos han avisado nada. Sería hasta, ¿qué le digo? Mañana tal vez. Sí, si nos arreglan ahora el problemita y si no, sería hasta la próxima semana. Ajá, sí, eso sería. Yo vine a la madrugada y pues ni siquiera me pudieron hacer exámenes, nada, porque no hay luz, entonces en las mismas me quedé. Entonces me quedé otra vez a esperar, volví a pasar ahorita en la mañana y nada otra vez. Todavía continúa eso de la luz. ¿Cuándo les comentaron cuándo podrían renovarlo? Ah, nos dijeron casi que viviéramos el lunes, para ver si ya arreglaron ese problemita de la luz. Pues yo vine a sacar mi chica porque a veces se me pasó, no pude ni en diciembre, y ahorita la vine yo a renovar, esperaba más tamaño. Y tengo que esperar. ¿Desde dónde viene usted? Yo vivo de Pobricho, Santa Catarina, Pinula. ¿Y cómo le afecta el hecho de venir y no encontrar luz en la música? Fue llegado porque no había grande, verdad, verdad, y la recta, y todo. ¿Hasta el momento no les han indicado algo? Pues casi no, no le digo, pues yo fui a esta clínica, que es número 32, y me tocaba en el mes de diciembre, de dónde se pudo venir. Entonces, vine hoy a una manera más tamaño, ¿no? Esperaba un año.